Vivimos tiempos muy complejos, complejos desde el punto de vista económico, social y cultural. Es importante que los proyectos culturales representen esta complejidad y también que se vuelvan con el tiempo una nueva manera de transmisión de la comunidad y de la socialidad. La nueva modalidad de transmisión. ¿Cuál es su visión, su observación en nuestra región latinoamericana? Me son un poco documentados. Se dupo un montón antes de llegar para poderse comunicar con los gestores culturales de acá, con los colegas. Y lo que pudo ver es una gran vitalidad cultural y también mucha exigencia y la voluntad de querer entender, de querer conocer cómo funciona en otra parte del mundo, cuáles son las herramientas y los enfoques y cómo estas herramientas y enfoques se pueden llevar a Latinoamérica y en particular a Uruguay. ...como el territorio latinoamericano, en particular en Uruguay. ¿Cómo definiría el proyecto emergente en la gestión cultural? El proyecto emergente es un proyecto... Bueno, un proyecto emergente es un proyecto que no tiene una gran planificación y que entonces tiene en cuenta las cosas que surgen del territorio, de la sociedad y entonces escucha la complejidad de lo que está alrededor. ...de la complejidad de la estancia.